No te pierdas hoy, el próximo episodio de Gumbos. ¿Recuerdas que me pediste que revisara las cuentas? Sí, querida, ¿lo hiciste? Esta vez ellas están involucradas. Debemos descubrirla. Están gastándose el dinero, lo sabía. Eres la mujer de mi vida. Y me gustaría que te cases conmigo una última vez. ¿Dónde está una uvila? Le dolía un poco la cabeza. Un nuevo episodio de Gumbos. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!